Diariamente el gobierno está realizando pruebas en los centros de contención para detectar a las personas con COVID-19. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos confirmó que con el apoyo de la empresa privada se entregarán milisopos especializados y además ya hay pruebas para ventiladores artificiales. Nos sentamos con unos empresarios para ver de qué manera podíamos nosotros producir esto. Se buscaron los polímeros ideales, se encontraron, se buscó la fórmula específica de cantidades de cada uno para que llevara el hisopo. Ya las primeras muestras para que ya se puedan empezar a hacer más pruebas. Por otro lado se está viendo también con la Universidad Francisco Gavidia la creación del respirador mecánico que digamos está en sus últimas etapas. El gobierno también recibe apoyo de otros países en materia de cooperación técnica para el personal médico. La gente que desgraciadamente tampoco tiene hogar, ver la forma de también como nosotros vamos apoyándoles a través de la dirección de tejido social, con el equipo de la primera dama se están viendo también otro tipo de cooperaciones en insumos, que se ha visto que han estado llegando a dejar también a comunidades. Por otro lado, puntualmente con el proyecto del gran hospital en CIFCO, donde también hemos estado nosotros ahí interviniendo con el tema de las cooperaciones planificadas. El funcionario además habló del trabajo que se realiza en los sectores vulnerables del país en el marco de la emergencia. Todo lo que es cooperación técnica para capacitación de médicos, equipos de enfermeras, etc. Los equipos que van a liderar el gran hospital, se ha establecido un mecanismo de capacitaciones técnicas en el que han apoyado Estados Unidos, China, Luxemburgo, Singapur, donde pues hay una planificación de capacitaciones hechas a distancia. Además han coordinado la logística de los centros de acopio para beneficiar a las personas que guardan cuarentena. Y recuerde, sea un héroe 503. Yo me quedo en casa. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.